¡Hola niños! ¡Hola niñas! ¿Cómo están? Les habla la tía Carolina Hurtado. Esta semana vamos a trabajar en nuestro proyecto Multiculturalidad. La diversidad cultural está presente en nuestra sociedad y por tanto es importante trabajar el multiculturalismo en las escuelas para que los niños y niñas obtengan más conocimientos sobre el mundo que les rodea y todos se sientan integrados y respetados en una misma comunidad educativa. Es una forma de acercarlos a otras culturas y que se enriquezcan de otras tradiciones y costumbres, comparando las culturas, pero siempre mostrándoles que ninguna es mejor que otra. Que ser diferentes no es algo negativo, porque no solamente hay diferencias entre las culturas, sino que también hay diferencias entre cada persona y no por eso uno es mejor que la otra. La multiculturalidad significa que se constata la existencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico y social. Estas culturas cohabitan, pero influyen poco las unas sobre las otras. Desde que entramos en la escuela, los niños empiezan a enriquecerse de otras culturas, conociendo los nombres de sus compañeros, ya que hay algunos nombres con los que no están familiarizados, porque no son propios de nuestro país. Hay que hacerles ver que aunque existan diferentes lenguas, todas tienen aspectos en común. Todas tienen palabras para designar colores, animales, vestuario y otras cosas. Y de esto pueden ir aprendiendo otras lenguas e ir comparando. Para poder entender la multiculturalidad, debemos entender que todos vivimos en el mismo planeta. ¿Verdad? Y en este planeta hay muchos países. Países en los cuales también hay muchos niños dentro de nuestra escuela o dentro de nuestra sala de clases. Acá tenemos el país Haití, Perú, Colombia, Venezuela y Chile. Podemos ver que a lo mejor se ven súper distintos, ¿cierto? Físicamente. Unos son más grandes, otros más pequeñitos. Chile, por ejemplo, es más alargado. Pero todos estos países pertenecen al mismo planeta. Estamos todos unidos en el mismo. También podemos ver que hay símbolos en los cuales podemos reconocer a cada uno de nuestros países. Acá tenemos, por ejemplo, las banderas. Haití, Perú, Colombia, Venezuela y Chile. También podemos identificar los distintos países a través de sus vestimentas típicas o de sus bailes. Como es el caso de Haití y su baile Tabu Combo. Perú con la marinera. Colombia con su cumbia colombiana. Venezuela, Joropo. Y Chile con su tradicional cueca. ¿Se dan cuenta? Todos tienen vestimentas distintas. Pero, ¿en qué podemos hacerlo similar? De que todas las mujeres quizás usan vestido y que los varones están usando pantalón. Son todos distintos los colores. Pero cada uno de ellos y cada uno de sus bailes representa su país de nacimiento. Otro aspecto a señalar son las comidas de los países que nos identifican. En Haití es característico el pollo haitiano, las frituras de cerdo, el ragú de carne a la jardinera. En Perú, el ceviche, ají de gallina, el rico lomo saltado y las papitas a la huancaina. En Colombia podemos encontrar la tradicional bandeja paisa, el zancocho, el ajiaco y las arepas. En Venezuela, el pabellón criollo, la yaca, también arepas y los ricos tequeños. En Chile, las humitas, el pastel de choclo, la cazuela y las empanadas. ¿Se dan cuenta? Quizás muchas veces ustedes han visto estas comidas o quizás también las han probado en el colegio o en la casa de algún amigo. O si seguramente han comido por ahí en algún lugar, han podido probar comidas de diferentes países. ¿Se dan cuenta que son distintas a lo mejor a las que estamos acostumbrados? Pero son muy ricas también. Para favorecer la inclusión educativa, eso quiere decir que para que todos los niños y las niñas podemos estar juntitos y que todo resulte muy bien, debemos juntarlos a todos en la misma clase, alumnos de diferentes culturas. Debemos tratar a todos los niños y niñas por igual, independiente del país o de la cultura que vengan. Podemos realizar actividades en grupo, ofrecer apoyo al niño o la niña que lo necesite, porque hay niños y niñas que quizás no hablan nuestro idioma, lo tienen que aprender, o muchas veces ellos dicen palabras también y nosotros no nos entendemos porque no son las mismas que nosotros ocupamos acá. También podemos evaluar el progreso del alumno y realizar distintas actividades donde los podamos incluir a todos, a todos los amigos. Como personas dentro de una sociedad donde la mezcla de culturas crece cada vez más, tenemos que saber apreciar esta diversidad y mostrar a los niños y a las niñas, desde el ejemplo del adulto, que todas las culturas nos aportan algo que seguro vale la pena. Con esto podemos aprender que no importa el color de nuestra piel, no importa nuestra nacionalidad, no importa el país donde nacimos, todos somos iguales y merecemos el mismo derecho. Todos debemos ser tolerantes frente a nuestras diferentes costumbres. Un abrazo, niños. Espero que les haya gustado, que aprendan y que estén muy, muy, muy bien.